Al aire, al aire, corte informativo de CIPSE Noticias, de CIPSE Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gretel Má, que en este viernes 14 de septiembre tenemos muchas noticias. Comenzamos. Como parte de las actividades por el Día del Trabajador de la Industria de la Radio y Televisión, el secretario del Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones y Conexos de la República Mexicana en Mérida, Manuel Ricalde, señaló la importancia de conmemorar esta fecha. El sindicato anualmente está haciendo dos cursos de locución, cursos de edición de audio y todos pueden participar. Se hace dos veces este casting, el último va a ser en diciembre que viene, más o menos fecha por definir. El anterior se hizo creo que en agosto y son dos casting que se hacen, buscando excelencia en las personas que entran a este medio a trabajar. Capacitarse ante las nuevas tecnologías, nuevos retos, nuevos entornos, nuevas plataformas. Ese es el principal reto de siempre. En otros temas, el director de gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Gerardo Acevedo, dijo durante la instalación del Comité de Protección Civil, que su responsabilidad es crear lineamientos para actuar ante cualquier eventualidad. Fugir como órgano consultivo de planeación de acciones y decisiones a fin de orientar las políticas en materia de protección civil que correspondan. Coordinarse con las autoridades federales y estatales para la realización de las acciones de protección civil que correspondan. En total serán más de 6.273 elementos que desfilarán la mañana del próximo 16 de septiembre, donde el ejército mexicano dispondrá de 673 soldados, la Marina Armada de México 161, para conmemorar el 207 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en México. Al respecto, habló César Maya, comandante interino del 11º Batallón de Infantería. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que cuenta con tres agrupamientos. Un agrupamiento a pie, mostrando el armamento y de reciente adquisición. Posteriormente viene un agrupamiento motorizado, donde mostramos los vehículos con los que actualmente cuenta el Ejército y Fuerza de Mexicanos. Estos vehículos van artillados con ametralladoras MK19 y ametralladoras Minimi. En otros asuntos, la Asociación Huesitos de Cristal busca combatir la osteogénesis imperfecta, siendo la única asociación en el Estado trabajando para esta condición. Por ello, recibió su constancia como institución de asistencia privada. Al respecto, habla Berta Alicia Rosado, presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. Yo creo que es una fundación única también en su tipo, atiende, lo dijo bien la mamá, atiende un tema de salud que aproximadamente también estadísticas habla de que posiblemente hayan 100 casos en Yucatán. Creo que el nacimiento de esta nueva institución de asistencia privada va a ayudar a muchos papás con orientación, articulación, con información. Cinco autobuses especiales fueron entregados a municipios de Yucatán con el objetivo de facilitar el transporte público para diversas actividades a personas con discapacidad. Así lo mencionó Limber Sosa, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. Estos camiones sirven para que los municipios puedan trasladar para actividades diversas. Y lo especifico porque a veces nosotros pedimos que sean usados cuidadosamente, o sea, es el vehículo para asegurar la inclusión. Llegó el momento del reporte peninsular y me enlazo hasta Chetumal. Desde allá nos comentan que el ayuntamiento de Otompe Blanco está sin dinero para pagar deudas. Hola amigos de CIPSE Noticias, es un placer como siempre saludarles desde la capital del estado, Chetumal, y esta es la información más interesante. La presidenta municipal de Otompe Blanco, María Luisa Alcerca Sánchez, reconoció que no podrá pagar la deuda a proveedores y que la va a heredar a la administración entrante de Hernán Pastrana Pastrana. Justificó los problemas de servicios e inestabilidad financiera con deudas heredadas, aun cuando los 30 millones de pesos que reclaman los empresarios locales a la comuna fueron adquiridos precisamente en este gobierno del 2016-2018. La alcaldesa manifestó que las finanzas del ayuntamiento son frágiles, siendo que persisten a deudos fuertes comprometiendo los recursos disponibles. Informó para CIPSE Noticias, desde Chetumal, Jorge Meneses. Es así como llegamos al final de este espacio informativo de CIPSE Noticias. Se despide de ustedes Gretel Mag, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Corte Informativo de CIPSE Noticias. Corte Informativo.